¿Qué es la situación de la niñez, familia y inmigración? Sobre la situación de la niñez, familia y inmigración y el vínculo que tiene esta con el plazamiento interno. Lo primero que quisiera presentar es de qué están huyendo nuestros niños y niñas. Si bien es cierto, los homicidios no son, aunque en muchas ocasiones así han sido instrumentalizados, como la única forma de medición de la violencia, sí es un tema que es indispensable de la boca. Estamos hablando que en El Salvador, durante el año 2017, fueron asesinados 362 niños, niñas y adolescentes, con una tasa general de 16.9 sobre cada 100.000 niños y niñas, 29 para el caso de los niños y 4.3 en el caso de las niñas. ¿Cuáles son las opciones que tienen nuestros niños y niñas ante un temor que esté suficientemente infundado? Pues bueno, por un momento es la migración. Estos datos corresponden a la Dirección General de Migraciones del año pasado, del año 2017, que indican que una tasa de 92.3 niños y niñas migran en general. Estos son por causas diversas. Con un total de 1.975 personas. Como nos damos cuenta, los departamentos que registran la mayor cantidad de migración, pues son los departamentos que están más habitados en el país. Sin embargo, hay un fenómeno que ha estado sucediendo en los últimos cuatro años, con un repunte en indicadores diversos, pero que pueden estar vinculados a la violencia en el departamento de Cabañas. Creo que a Cabañas valdría la pena estarle dando un seguimiento más cercano, porque no lo traje por porciones de tiempo, pero también se han registrado pasos elevados de homicidios, no solamente de niños y niñas, sino que homicidios en general, y feminicidios. También solicitamos a la Dirección General de Migración los motivos de migración de los niños y niñas. Como nos damos cuenta, el 42% dicen, esto es en la entrevista que se hace dentro de las instalaciones cuando reciben a los niños y niñas, ya sea por tierra o por aire. El 42% indica que son factores económicos, el 26.9% por inseguridad, y el 27.4% por reunificación familiar. Vale la pena mencionar que la Dirección General de Migraciones no dio información, no especificó el motivo de inmigración, en 867 casos. Sin embargo, bueno, estos ya son indicadores importantes, que nos dan una buena pista de cómo está la situación. Comentarles que en la presentación anterior, mi compañera Iris comentó un informe que se hizo de Cristo Sal para la IDMC. En este informe, tuvimos oportunidad de entrevistar organizaciones que trabajan con migrantes, ya sean adultos o niños y niñas, y nos comentaban que usualmente en los motivos de inmigración, el motivo en que dan es el que puede generar o menos preguntas dentro del CAIM, o sea, que va a haber menos interrogación, interrogatorios ya sea por el Cogna o por la policía o por las personas que estén haciendo la entrevista. Entonces, normalmente, el que se zafa es más rápido, decía el señor, eran los factores económicos. Por lo tanto, estos indicadores habría que verlos con cuidado, porque no son excluyentes, no quiere decir que porque un niño o una niña se manifestó que fue por razones económicas, no está. También a la base es un problema de inseguridad. Y, particularmente, con el tema de reunificación familiar, pasaba bastante. Comentaban también que los niños y niñas decían, no, mi mamá me manda a traer. Pero, a la base está que la mamá tiene miedo de que esté el niño o la niña acá, entonces, en efecto, lo manda a traer, pero a la base está la inseguridad. Entonces, bueno, están así desagregados, porque así los entrega el ministerio, pero con la dirección, pero hay que saber, pues, hacer una lectura de ellos. Esta es una información específica de los niños y niñas que han sido retornados que partieron por cuestiones de inseguridad. En los datos que nos entregó la dirección, nos comentaba que, para el año pasado, desde Estados Unidos no se había enviado a ningún niño o a ninguna niña que hubiera manifestado que su razón de migración había sido la inseguridad. Por lo tanto, esta información corresponde única y exclusivamente a aquellos que regresaron por Villa Teresa, o sea, desde México. Tenemos que son 236 niños y niñas deportados. El 63.5% son niños y el 36.4% son niñas. También vale la pena mencionar que en los últimos años ha habido un crecimiento sostenido porcentual, no demasiado grande, pero sí es sostenido de niñas migrantes. Eso también es algo que habría que estar viendo a la base que es lo que está sucediendo. Otro indicador que nos habla sobre la migración de nuestros niños y niñas son notas del Ministerio de Educación que dicen que igual para el año 2017, el 62.6% de niños y niñas que desertaron los centros educativos nacionales fue porque abandonaron el país. Pero el Ministerio tampoco tiene información sobre cuáles son los motivos, pero como hemos hablado en la diapositiva anterior, pues podrían estar vinculados también a un tema de inseguridad. Y el segundo factor pues es de delincuencia. Esto se ha hecho una selección porque el listado de la deserción escolar es muchísimo más amplio, pero sí se seleccionaron los que podrían estar vinculados o podrían tener algún tipo de relación con inseguridad. Muy bien. Y estos son los datos de Cristosal. Cristosal, como ustedes saben, es un acompañamiento a casos de personas que están en situación de desplazamiento, ya sea que hayan salido de sus casas o no. Por eso nosotros le hemos puesto aquí con necesidad de desplazarse, porque hasta el día que estábamos haciendo la entrevista se habían o no desplazado. Como nos damos cuenta, tenemos 241 casos estos años de 2017 también. El 50.6% son niños y el 49.4%. La diferencia entre ambos sexos al menos en esta etapa del registro parece que el sexo no está ejerciendo una diferencia. en esta etapa. Esos son los casos particulares de los niños y niñas que sí, en efecto, ya se habían desplazado en la hora del registro. como nos damos cuenta crece levemente la cantidad de niñas. La edad media de las niñas es el 9.5% y el de los niños es el 8.5%. Estos niños reflejan el 53.1% del global de niños y niñas registrados durante el año pasado. Y estos son los casos de deserción escolar de nuestros niños y niñas que tenemos en nuestro registro. No nos damos cuenta del 44.1% de niños se encontraban estudiando activamente estaban activos en el sistema educativo por lo tanto los otros podrían ya ser más chiquitos ¿verdad? más chiquitas. Tenemos que el total de niñas que se encontraban estudiando inicialmente era el 45 y quienes se vieron forzadas a abandonar los estudios por la situación de desplazamiento interno fueron 33 en ambos sexos el porcentaje era alrededor del 40% levemente superior el porcentaje de deserción de los niños que de las niñas en comparación pero aquí se ve claramente una violación al derecho a la educación de los niños como el fenómeno está afectando directamente a una deserción o un temor también dentro de nuestros registros estamos encontrando casos entre los que estamos en confinamiento niñas que tal vez no han salido de su casa pero se encuentran totalmente encarcelados dentro de ellas por el temor a salir y enfrentarse a una situación que pueda atentar su vida y estas son las causas de desplazamiento se las he traído cualitativa como un resumen cualitativo de las causas pero no son no son únicas normalmente pueden estar vinculadas entre ellas de igual manera los victimarios pueden estar vinculados entre ellos las causas de desplazamiento más frecuente el listado es mucho más amplio pero las más frecuentes son amenaza homicidio de un familiar extorsión reclutamiento forzoso en específico con mayor énfasis en los niños y amenaza a la integridad sexual con más énfasis en nuestras niñas nos hemos dado cuenta también dentro de nuestro registro que las niñas cuando son mayores de 11 años crecen porcentualmente en situación de desplazamiento al poder ser ellas las víctimas directas y esto puede tener un vínculo estrecho con la última causa que nosotros hemos presentado acá que es la amenaza a la integridad sexual cuando estamos hablando de los victimarios pues básicamente hemos ubicado con mayor frecuencia a las pandillas que son las autoras al menos de manera según lo expresan las víctimas cerca de 8 de cada 10 casos son las pandillas en segundo lugar sale el crimen organizado y en tercer lugar que es el que nos preocupa más como sociedad digamos porque deberían de ser ellos los encargados de nuestra seguridad la PNC y la FAES en casos particulares de la PNC y de la FAES se ha visto dentro del registro también casos de amenazas porque se asume que el niño sobre todo cuando son hombres cuando son niños o adolescentes se asume que pueden ser parte de las pandillas e incluso se puede justificar la expulsión de un territorio porque se dice que puso pandillas entonces no se cumple el debido proceso se violan no se hace ningún tipo de investigación y también por otro lado si no lo expulsan bueno lo dejan no pueden hacer daño a dejarlos en una situación pues muy muy difícil ¿verdad? por daño físico creo que solamente comentarles que nosotros el 26 de abril voy a hacer un poquito de publicidad pero el 26 de abril vamos a hacer una presentación de un estudio mucho más profundo sobre el emplazamiento interno registrado en el 2017 por Fundación Crisosal con el apoyo también de datos registrados por una de las otras organizaciones miembra de la mesa que es condición consultual entonces al tener más datos pues esperamos que puedan estar interesados o interesadas en asistir porque si es un tema que vale la pena estarle dando más ejercicio muy bien gracias gracias